Burbujas de cristal Burbujas de cristal Aquí relajados tomando jarabe morado Ganchado mirando las series en Netflix Fumando macoña con una que torna bien sexy Se quita su ropa, se pone mi jersey Dice que mi aroma la pone bien crazy Me gusta pa' baby, le gusto pa' sugar Quizá lo consiga, no es nada taruga Me cae de madruga, se queda tres días Les dice en su casa que está con su amiga Me puso en el muro que la hice era mía Me mandó un mensaje con fotografía Se lo contesté y la miré el mismo día Yo solo quería andar de caliente Checarle el aceite, aventarle un palenque Pero pa' mi suerte que andaba de buenas Que chula viejona cayó pa' la cena Bebimos champaña y azúcar morena No fuimos al gym pero valió la pena Ya hicimos el cardio pa' toda la SEMA Burbujas de cristal Y yo le rey chapalín Burbujas de cristal De cristal Burbujas de cristal Y yo le rey chapalín Y yo le rey chapalín Y yo le rey chapalín Burbujas de cristal Y yo le rey chapalín Burbujas de cristal Burbujas de cristal Me divido la botella Bien despacito dándole un besito Ella solo me quiere pa' ella Súbete al coche y nos vamos por allí Chinamos bajo las estrellas Qué rico chingo con ella Cuando le pego en la nuda bien duro Le gusta como se le sella Yo soy su criminal El que con burbujas de cristal En la aurora boreal Le hago sentir especiales Es cosa real y bien fenomenal Fúmele, tómele, mueva su bure Pa' que Dr. Milly te cure No hay nadie que lo censure Tómale y mueva su bure Brincando en la cama Y el cuarto lleno de humo Fume, fume, fume Y ella está moviendo el culo Yo soy como Superman Y ella es una pornstar Y ella es una pornstar Y toma Purple Rain Burbujas de cristal Y yo le rey chapalín Burbujas de cristal De cristal Burbujas de cristal Y ella es una pornografía Y ella es una pornografía Y ella es una pornografía ¡Suscríbete al canal! 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 Fue imposible ¡Suscríbete al canal! 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 Y te enseñara como tengo el corazón Te cantaría la canción que definía nuestra hermosa relación Si te mirara te pediría perdón Te cantaría la canción que definía nuestra hermosa relación Te cantaría la canción que definía nuestra hermosa relación Te cantaría la canción que definía nuestra hermosa relación Te cantaría la canción que definía nuestra hermosa relación Te cantaría la canción que definía nuestra hermosa relación Te cantaría la canción que definía nuestra hermosa relación